Mil Verónicas al aire La tarde está violeta y los nervios en tensión Huestro río, un chaparillo que apasiona la afición Torero, tu arte tiene algo de misterio Torero, figura legendaria que venero En la etapa que hace un momento tu novia te dio Lleva lágrimas prendidas que quedaron en las flores que portó Prendidas en las flores que portó Torero, clarines ya suenan en el ruedo Torero, te muestra tu valor al mundo entero Hasta el sol se asombró cuando vio tu faena final Y unos ojos que ríen y lloran ya se atreven a mirar Música Y unos ojos que ríen y lloran ya se atreven a mirar Música 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 Música